Manda huevos que tenga que cumplir unos 40 años para que le empiecen a dar premios. En la vida no me han dado un premio jamás, ni copa, ni galardón, ni trofeo, ni diploma, ni historias. Toda la vida siendo un verdadero paquete. Y gracias a todos vosotros que sois unos campeones, en los últimos tiempos me han dado tres premios. Luego os explicaré qué premios son. Pero la verdad que el mayor premio del mundo mundial es tenernos a todos detrás del televisor, sentados ahora mismo en el sofá, esperando que de comienzo Robin Hood ataca una mano armada. Si tenéis un poquito de paciencia y os jamáis unos cuantos anuncios, que que son cuatro anuncios, no es nada. Vendré con un super programa más. Robin Hood ataca una mano armada, viva Rusia, os quiero un huevo, no me falléis, que os mato a todos. Tragaros los spots y luego conmigo. Robin Hood ataca una mano armada, viva Rusia, viva Rusia, Igor Euskadi y viva Robin Hood. Bueno, oye, luego ya conectaremos otro reportaje. Un saludo a un chaval. Esto lo sacan en la tele, ¿no? No, no, qué va. Y pa' Dios. Bienvenidos a Robin Hood, aquí estamos. Os lo hemos prometido que después de esos anuncios venía el cachalote que presenta este programa que se llama David de Jorge Ciaizabarena. Ya os lo han anunciado antes de empezar, nunca me han dado un premio y he tenido que esperar hasta los 40 para que gracias a vosotros y a vuestra fidelidad, pues me den tres premios. Uno, encantado de la vida, los amigos de Chegetaria que me dieron el premio más tijao en el mes de enero. Fijaos qué trofeo más maravilloso. Increíble, sobre todo para romper todo lo que son nueces, avellanas, castañas, todo eso maravilloso. De hecho, en algún programa os juro que utilizaré el trofeo para, bueno, pues para hacer una hinchada o salsa o alguna historia de estas. Luego, el segundo premio viene desde el lejano oriente. Fijaos qué terciopelo. Aquí pone Robin Hood, estoy seguro. Fijaos qué premio más maravilloso. El premio a mejor libro de ensayo literatura del mundo. Impresionante. ¿Quién iba a pensar pencando toda la vida literatura social en unos suspensos del copón? Que iba a escribir un libro y le iban a dar el premio a mejor libro ensayo literatura del mundo. Impensable, increíble. Y luego el último hace bien poco, el Blasillo de Huesca. ¿Cómo me lo he pasado en Huesca? El Blasillo de Huesca, la mejor web de este programa que es davidejorge.com, que sabéis que es una web en la que os cito para que volváis a ver todos los programas que os estamos emitiendo en este canal, en el TV2. Y de ese blog, que es un blog maravilloso, los amigos de Huesca, que son supercampeones con Fernando García Mongay dirigiendo toda la historia en el 12º Congreso de Periodismo Digital. Bueno, pues me dieron este premio, que fijaros que es un premio dibujado por Forges, que le veis en esta fotografía tan chula que está saliendo ahora mismo, que me está entregando ahí el premio, con el alcalde de Huesca, que es un auténtico campeón, que ya le veis también por ahí cerca. Y luego esas fotografías tan chulas, bueno, pues que se nos ve en una de las tiendas más bonitas de ultramarinos que hay en Huesca, que por cierto es la tienda más antigua de España, que se llama Ultramarinos La Confianza. Se le veía a Forges y a su señora, con el señor Pérez de Albeniz al fondo, tienda bien preciosa. Y luego esa otra foto maravillosa en la que Forges me dedicó un dibujito, no un cuaderno. Bueno, fue un segundo premio que me traje de Huesca, conocer al señor Forges y que me hiciera un dibujito, que en un segundo os enseñaré aquí para que lo veáis, un dibujito precioso, con su firma y toda su historia. Un auténtico campeón, Forges. Estoy encantado, estoy encantado de que me den tantos premios, de estar tan contento y tan feliz. Y sobre todo yo creo que una de las mayores felicidades cuando era adolescente y era crío, era llegar al postre y comerme la copa de la casa. ¿No os pasaba a vosotros? Copa de la casa, con el flan, la piña y melocotón en amíbar, la nata, el canutillo ahí metido, era el postre sin igual. No vamos a hacer una copa de la casa, aunque algún día haremos una copa de la casa Robin Food, pero lo que sí os propongo es que vamos a hacer una copa bien fresa, con esas fresas que están ya en todos los supermercados y con un granizado de vino tinto. Sabéis que el vino tinto me pone mogollón, así que también con ese vino tinto en la primera parte del programa, además de ese postre, guisaremos una espaldilla de ternera con vino tinto. Es planazo lo que os propongo, que no me digáis que no. Bueno, salir a rellano de la escalera como auténticos mamelucos, abrir la ventana y con las chirulas y las panderezas decirle a todo Cristo que empieza Robin Food a tracón a mano armada, que es el mejor programa de la radiodifusión mundial. Luego volvéis al sofá o sentáis, cogéis esa bebida especial, esa bebida carbonatada o supervitaminada, alejáis el mando a distancia, importante que me alejéis el mando a distancia, para que estéis durante 25 minutos super atentos a todo lo que va a pasar, porque todo lo que va a pasar en este programa en 25 minutos no pasa en ningún otro programa del mundo, porque todo es felicidad pura y dura, la mejor cocina para todos vosotros. ¡Rabbit Food! Bueno, pues lo prometido es deuda. Hemos dicho que íbamos a guisar con vino tinto, que la verdad que no sé qué haríamos sin vino tinto. Y los dos platos de hoy, que es ese postre y esta espaldilla guisada, uno de los elementos fundamentales es esta botella, el contenido de esta botella, que tanto nos gusta y que tanto nos alegra la mesa y la sobremesa. Bueno, aceite de oliva en el fondo de esta olla, porque va a dar comienzo al espectáculo, señoras y señores, en el culo tengo flores, el espectáculo de la gran cocina. Aceite de oliva, unos lardones, joder, lardones, tipo Robin Food, estos son lardones Robin Food nunca mejor dicho, fijaros qué tamañaco, pueden ser grados o más fino, o lo que os dé la gana, pero es importante que en el fondo haya buen tocino de cerdo, para arrancarnos con un sofrito. Es fundamental que esta espaldilla guisada al vino tinto arranque con un buen sofrito en el fondo. Así que además de esa panceta tocineta, cortada en lardones bien gruesos, para que no os olvidéis que estéis en Robin Food, vamos a añadir también una cebolleta, bueno, una no, varias cebolletas bien picadas. No tenéis ningún reparo, siempre os suelo decir que lo de la tabla y el cuchillo, para los que seáis más diestros, muy bien, pero no tenéis ningún inconveniente en utilizar los robots de cocina para picar verduras. Si os da pereza la tabla, si tenéis miedo al cuchillo, si no controláis bien los cortes y todas estas cosas, no tengáis ningún reparo, absolutamente ningún reparo, en utilizar cualquier elemento de cocina que nos pueda servir para quitarnos esa pereza y que nos invite y nos empuje al fogón, que nos empuje a tocar la olla y que nos empuje a guisar, porque no hay ninguna excusa para arrancarse en el fuego, ninguna, yo no conozco ninguna excusa. Es quitarse la pereza, utilizar buenos ingredientes, los mejores medios disponibles y si hace falta desempolvar nuestro robot de cocina para guisar, se desempolvan. Si hace falta utilizar pastilla de caldo, se utiliza y si no tenemos caldo, tenemos siempre agua de grifo, que es el mejor caldo para guisar. Además de esta cebolleta bien picada, vamos a añadir también una buena cantidad de puerro. Los estofados y los guisos pueden marear en función de vuestras apetencias y vuestros gustos. Hemos guisado muchísimas veces con verduras muy distintas, hemos utilizado apios, hemos utilizado zanahorias, apionavos, patatas, cualquier tipo de producto, pero es verdad que esta espaldilla, que es una receta que últimamente yo hago mucho en casa, gusta a todo quisqui, a todo el mundo le gusta esta receta, a todo el mundo le gusta una buena carne guisada y esta es muy sencilla en su elaboración. Por eso rápidamente os la ofrezco para todos vosotros, para que entre en vuestros hogares y luego sobre todo para que entre en vuestros recetarios. Siempre os digo al comenzar el programa que es importante lo de coger papel y boli y apuntar y no es una frase hecha, no, eso es importante que tengáis, que compréis un cuaderno, un cuaderno en una librería, un cuaderno limpio, con un buen boli y que vayáis apuntando todas las recetas que veis que os interesan en este programa o en todos los programas de cocina y luego sobre todo si en alguna revista veis una receta interesante, tijera, rapa y con una grapa al cuaderno. Si estáis en el periódico de repente veis una receta que os interesa, lo mismo, si estáis escuchando la radio y de repente alguien larga una receta que puede parecer interesante y que puede ser rica, lo que hay que hacer es anotarla y ir alimentando ese recetario porque ese recetario, si sois listos, os iluminará la existencia y luego sobre todo si tenéis descendencia, lo heredarán y gozarán igual que vosotros, vuestros hijos gozarán igual que vosotros con ese recetario. Vamos a dejar que esto vaya poco a poco sofriéndose, controlando la temperatura, a pesar de que hay tocino y panceta voy a añadir un poco de aceite de oliva porque se va a ir derritiendo y va a ir sofriendo la verdura pero hay que tener cuidado que no esté muy seco porque si no la verdura, en vez de sofreírse, se quema y no nos interesa que se queme, nos interesa que se sofría. Luego aquí tengo la espaldilla, la espaldilla que en algún programa también la hemos sacado que es un corte muy barato, siempre os digo lo mismo, mucha gente me pregunta ¿qué corte puede ser bueno para guisar? importante que le preguntéis a vuestro carnicero, no hay mejor recomendador de cuál es la mejor carne para meter en una cazuela que el propio carnicero que os dará la carne que le considere que está más jugosa, más sabrosa y más tierna para poder irse en una olla, pero la verdad que yo de todas las últimas que estoy comiendo, la que más a gusto estoy metiendo en la olla, a la olla es la espaldilla, que como veis está limpia de tendones, importante que esté limpia de tendones, y además es una carne que parece que es una carne muy dura, pero una carne que se guisa bastante rápido. Ahora voy a seguir cortando, pero lo que quiero es presentaros el resto de ingredientes, harina, que si no luego se mezclan churras con verinas y os hago una picha a un lío, acordaros, tengo toda esta verdura bien metida en la olla, sofriéndose, tengo aquí esta carne que le voy a dar un meneo en un segundo, y luego además tengo harina, tengo un poco de laurel, últimamente estoy haciendo apología del laurel, parece una hoja muy noble y sobre todo una hoja muy sabrosa, luego tengo pimentón de la vera, que le añadiremos un poquito de pimentón de la vera, tengo un poco de sofrito de tomate de conserva, si tenéis un sofrito recién hecho en la nevera, pues muchísimo mejor, seis merecedores de tres estrellas Michelin, y si no, abréis una conserva, luego os he usado dicho vino tinto, que lo emplearemos y añadiremos una buena chorrotada luego, y luego tengo aquí unos guisantes bien gordos, que están bien cocidos, y que en el último momento añadiremos al fondo de este guiso, porque es un guiso que remataremos con unos guisantes, no os olvidéis. Importante que vaya avanzando nuestro sofrito, y que lo vayamos vigilando, que no se nos agarre. Y ahora sí vamos a terminar de trocear nuestra carne. Directamente al fondo de la olla. Esto tranquilamente lo puede hacer el carnicero. Hay que hacerse amigo de los proveedores, que es algo que os insisto mucho, hacerse amigo de ellos, gastarle los duros, y luego madrugar. Tampoco no vayáis a la carne y cedilla, cada uno va cuando puede, pero bueno, madrugar es interesante, sobre todo porque pilláis a los proveedores menos cansados, con más voluntad y con más ganas, con el mejor producto, y luego sobre todo suelen ser los momentos, que ellos suelen tener, pues para poder hacer estas cosas, aquí por ejemplo hay un tendón bien gordo, y este tendón lo que vamos a hacer es quitarlo, de esta manera, como si fuera una piel de un pescado, le dais la vuelta, y como si fuera una piel de pescadilla, exactamente igual. De esta manera. Estos gordos, estas historias, no nos interesa que vayan a la olla. Al fondo. Y aquí disfrutando del sonido de esta olla, fijaros como suena, voy a subir un poquito el fuego. Vamos a dar a esta historia unas vueltas, y vamos a apimentar, lo importante es que se apimentemos. Un buen golpe de sal, y un buen golpe de pimienta. Entonces os he dicho que una de las grandes satisfacciones de esos premios, bueno, pues me la dio Forges, ¿no? En Huesca Forges, que la verdad, que se portó como un auténtico señor. Esos premios se llaman Blasillo por él. En ese congreso de periodismo digital, que es uno de los congresos más importantes que hay en Europa, de periodismo digital, se juntan muchísimos periodistas de todos los medios de comunicación, y se dedican a trabajar durante dos días, bueno, pues sobre las nuevas tendencias, y sobre todo analizamos de dónde vienen, qué es lo que están haciendo, hacia dónde hay que ir, y todo este tipo de cosas. Y la verdad que me hizo una ilusión enorme encontrarme con Forges, y tengo aquí todavía en el cuaderno, pero esto lo voy a marcar, fijaros qué dibujo más chulo me hizo, unos gorros de cocinero, tomándose unas guirras en la barra de un bar, que es un dibujo bien chulo, que habéis visto antes en esa fotografía, que me lo, bueno, todo el mundo le pedía dibujos, pero bueno, a mí me hizo uno bien grande, tamaño Robin Hood. Y luego otra alegría, con ese premio que me dieron en Getaria, que la verdad que José Luis Meistegui, que es un campeón, vino desde Marquina el otro día, yo no le conozco a este hombre, pero el otro día, cuando salíamos de Getaria, con su cuadrilla, me pararon una foto, una foto, me hicieron esta foto tan chula, y el otro día se presentó con su señora, este tipo de Marquina, José Luis Meistegui, auténtico campeón, y me dio la foto, así que la verdad que da gusto, como siempre se lo decía de mucha gente, que me suele preguntar, a ver si no me molesta, que me pare la gente por la calle, de cómo me va a molestar, si sois todos los campeones, si sois súper buena gente, lo que hacemos aquí es feliz, lo que hacemos aquí, es intentar que disfrutéis, así que toda la energía que me viene, o que nos viene de vosotros, es una energía positiva, es una energía cachonda, y luego sobre todo, es una alegría feliz, y una energía feliz, así que estoy tan encantado, que me acabo de tirar todo el sofrito, encima del delantal, ¡Viva Rusia! más que nunca, pero tranquilos, porque tengo una buena cupela, y todo el picadillo, lo que tiene que hacer es, acabar en la cazuela, esto es lo bueno, de tener buen airbag, habéis visto, uno tiene un airbag del copón, y si hay algún, un alonganizo o algo que se salga, que se sale de la olla, al final queda enganchada, en mi barriga, vamos a dejar que esto, coja una chula coloración, más o menos, unos 5 o 10 minutos, de rehogado, y en un periquete, seguimos, estoy seguro, que Mariana y Nagore, que están detrás de las cámaras, me van a insistir, para que me cambie el delantal, pero ni para Dios, no me cambio el delantal, ni borracho, esto es mi uniforme de guerra, y se ha manchado, y la mancha, quedará, hasta que termine el programa, he dicho, no daríais crédito, pero los comandos de intervención, Mariana y Salomón, han saltado directamente, sobre mi delantal, tres personas, hay como con el trapo, han intentado quitarme la mancha, y os aseguro, que si no hubiera dicho, lo que he dicho del delantal, me hubierais visto, como un delantal nuevo, están constantemente obsesionados, en que esté, doctor, guapo, elegante, ante vosotros, y han hecho todo lo posible, para que este manchón, se vaya, pero no se ha ido, no se ha ido, porque esto es un sofrito, Robin Food, y el sofrito, Robin Food no lo quita, ni el Mr. Proper, ya habéis visto, aquí ha pasado, lo que os he dicho, esto está bien oscuro, bien dorado, ha soltado el jugo, la carne, fijaros que sofrito, más maravilloso, y ahora lo que vamos a hacer, es añadir nuestra hoja de laurel, vamos a añadir, aproximadamente, media, una cucharada rasa, de harina, que la podemos obviar, si no en todo, metemos por ejemplo, un trozo de pan, un trozo de pan viejo, aquí dentro, también engordará ligeramente, la salsa, luego un buen golpe, de pimentón, de la vera, que puede ser, bueno pues, pimentón dulce, o pimentón picante, o los dos mezclados, vamos a darles, de historia unas vueltas, joder, el pimentón ya empieza, a tintar el sofrito, la harina empieza, a emulsionar, ese pequeño jugo, que había en el fondo, empieza a agarrarse, también un poco al fondo, y ocurre pues, todo lo que os vengo diciendo, todos estos meses de trabajo, y todos estos meses de programa, que es que se va fraguando, nuestra olla, y luego resultará, de esta historia, una salsa, bien suculenta, vamos a añadir también, fijaros que pinta tiene, estas cosas hay que, hay que estar atentos, cuando estamos guisando, en casa, no nos tenemos que perder, todos los procesos, porque todos los procesos, son hermosos, y luego sobre todo, todos los procesos, nos hacen disfrutar, y salivar, y todo esto, es lo que crea, esa ansia, de que realmente, aterrice, el guiso, sobre la mesa, agarremos un trozo de pan, cojamos una botella de vino, y disfrutemos del guiso, aunque es verdad, que muchas veces, nos pegamos unos currelos, del copón, y lo último, que nos apetece, es comernos, lo que hemos guisado, lo que hay que hacer, es esperar, terminar de guisar, pegarse una duchita, tomarse una cerveza, empezar a entonar el cuerpo, que llegue la gente, que llegue la familia, los amigos, y entonces seguro, que os apetecerá, sentarse, ante un guiso como este, importante, un poco de sofrito de tomate, vamos a darle unas vueltas, y lo último, que vamos a hacer, o lo penúltimo, es añadir, un buen chorretón, de vino tinto, con este vino tinto, restante, lo que haremos será, se ha granizado, en la segunda parte del programa, importante, que este vino tinto, vuelva a recobrar el hervor, que ya veis, que ya está hirviendo, es importante, que es una historia, que os vengo diciendo, desde hace mucho tiempo, en la que Martín, también insiste, cuando hacemos salsas, o hacemos jugos, con intervención de vino tinto, que suele tener, bastante acidez, es importante, que para que esa acidez, se elimine, recobren los hervores, los vinos, como está ocurriendo ahora, para que esa acidez, desaparezca, esto es importante, que lo hagamos, si lo tenemos, un minuto, dos minutos hirviendo, a fuego pausado, todavía muchísimo mejor, y ahora lo que hay que hacer, es completar, con el mejor caldo, que ha parido la naturaleza humana, que es el agua de grifo, si tenéis un buen agua, pues un buen caldo, pues perfecto, pero con agua caliente, este guiso, también queda superior, listo, vamos a añadir, un poco de sal, porque daros cuenta, que aquí la última vez, que añadimos sal, ha sido hace un buen rato, y hemos incorporado agua, lo que vamos a hacer, es echar, un poco de sal, vamos a meterle, un golpe, de pimienta, con nuestro molinillo, lizar, azul, se me va la mano, se me va la mano, al molinillo, el lute, porque es que es precioso, y al final, siempre echamos la mano, a las cosas bonitas, fijaros que bonito es, pero hay que darle también, el chance, como dicen los mexicanos, al resto de molinillos, unas vuelticas, y esto más o menos, tiene que estar al fuego, yo calculo que una hora, si lo hacéis en el express, tardará, pues muchísimo menos, yo calculo que en 15-20 minutos, esta espalilla al vino tinto, estará resuelta, pero en una cocot de estas, por lo menos, hará falta una hora de cocción, lo que haremos a los 50 minutos, como siempre os digo, es acercaros aquí, comprobar cómo está la textura de la carne, si hace falta darle un poquito más de cocción, le daremos un poquito más de cocción, pero es importante que en los últimos 10 o 15 minutos, esto termine de guisarse destapado, para que la salsa se concentre, siempre fuego controlado, y resulte un guiso extraordinario, como todos los que os ofrezco en este programa, que se llama Robin Food, atracó una mano armada, que dirige este cachalote, que se llama David de Jorge Cizobarena, en un segundo, completaremos este guiso, con estos guisantes maravillosos, y daremos por concluida, la primera receta, y luego llegará una segunda, y no os olvidéis que hay guarindongadas, que no lo he dicho hasta ahora, ojo, eh, guarindongadas, guisante fresco, este es fresco, la verdad es que esto no va a ser guisante lágrima, como de la ladera, de no sé dónde, guisante de un millón el kilotón, de 200 mil dólares el kilo, no, guisante normal, guisante que este es fresco, y ha cocido durante 3 o 4 minutos en agua, y lo ha refrescado, y está recién cocido, pero no, ostras, que guisante lágrima, toda esta historia, o sea, si no, un guisante congelado, fuera, o unas patatas cortadas, encuadrados y fritas, o salteadas, o unas zanahorias, o lo que fuera, pero fijaros, que aspecto tan apetitoso ha cogido esta espaldilla al vino tinto, que es importante, que a los últimos 10 kilómetros de cocción, retiremos la tapa, y como veis, quede bien ligada, y quede bien untuosa, y esta es una espaldilla, una espaldilla que ha alimentado, todo mi otoño, y todo mi invierno, mi cupela, en un segundo, ya os he dicho antes, que esa botella de vino tinto, que está ahí, le vamos a dar a Komodo, en un granizado, en una especie de copa de la casa, estilo Robin Food, que finiquitaremos en un segundo, fijaros, que guisote más apetitoso, y no hace falta que sea guisante lágrima, como os he dicho, no, no, este guisante vale, y si es de lata, mejor, algún día haremos súper cómodo, copa de la casa, pero vamos a hacer un postre muy sencillo, con un granizado, ahora que empieza a apetar ya el calorcillo, hace falta que saquemos, los postres frescos del armario, media rama de vainilla, al fondo de esta cazuela, importante que me rasquéis los granos, siempre de la vainilla, lo hemos dicho muchísimas veces, el tesoro está en su interior, vamos a soltar, vamos a añadir, este azúcar, que es un azúcar, que se ha quedado tipo, Tony Camo, como de un doctor ya, magia, impresionante, ha caído, vamos a añadir, un poco de agua, vamos a añadir, zumo de naranja, y zumo de limón, y luego vamos a añadir, un buen chorreco, de vino tinto, que lo tengo por aquí, aquí, esto es importante, el chorreco está medido, mirar luego la receta, y tomar buena nota de la receta, esto es importante, que hierva, y una vez que hierva, lo que hacemos, es apartarlo del fuego, dejarlo en infusión, unos 5 o 10 minutos, tapado con un plato, y lo que hacemos, es añadirlo al fondo, bueno, pues de una especie, de bandeja de este tipo, y meterlo al congelador, importante que esté, muy duro, porque luego, lo que tenemos que hacer, es con las púas, de un tenedor, de esta manera, rascar de la mejor manera posible, para conseguir hacer, un granizado, que es esto, ya lo veis, esto podéis tenerlo, en el congelador, tranquilamente, el tiempo que os haga falta, bien cubierto, para que no coja olores, del congelador, que sabéis que suele haber, croquetas, empanadillas, y todo este tipo de cosas, y es importante, que esto no nos coja, el gusto, de lo que tenemos, en el congelador, bien cerrado, podemos recurrir, en un roto, un descosido, para un yogur, o una fruta, y hacer este granizado, y ahora lo que hay que hacer, es con unas buenas fresas, que están azucaradas, bien frescas, ya habéis visto, que ya han sacado, todo ese jugo maravilloso, que sueltan las fresas, cuando las azucaramos, lo que hacemos, es añadir, un buen golpe de menta, cortada muy finita, y nos montamos, y nos montamos un copón, tan sencillo, como esto, azúcar también tiene esto, un poquito de azúcar, vainilla, la menta, ya lo veis, y esto también, lo podéis tener, tranquilamente, metido en la nevera, un buen helado de nata, o de coco, o lo que os dé la gana, en el fondo de una copa, y nos montéis un postre, en un santiamén, fijaros, unas fresas, con todo su jugo, fijaros que pinta tiene esto, es una pinta del copón, y ahora lo que hacemos, es encima, le ponemos un pelucón, de granizado, tal que de esta manera, un buen pelucón, de granizado, a lo salvaje, alegría, y fijaros, que copa más maravillosa, nos queda, como os digo, si no os coméis todo lo granizado, tranquilamente, este granizado, se aguanta, en el congelador, terminamos con las guarrindongadas, pero antes, admirar esta copa, helado maravilloso, yogur, o lo que os dé la gana, fresas, y fijaros que granizo, de vino tinto, semana felice, yo por lo menos, me lo he pasado, como un auténtico campeón, guisando, que sabéis que es lo que más me gusta en el mundo, y metiéndoos a todos el veneno de la cocina, sabéis que los viernes, le dedicamos un espacio especial a esas guarrindongadas, acordaros de ese memorable especial guarrindongadas, que tuvimos el 8 de abril, con la novia del programa, y con Juan Echanove, que lo pasamos pipa, y es verdad, que ha sido, bueno, pues despiporrante, todos estos meses, de tantas y tantas guarrindongadas, que han ido llegando, a través del blog davidejorge.com, a la derecha, sabéis que había un banner, y me habéis enviado miles y miles, y miles, de guarrindongadas, a cada cual más divertidas, sabéis que es la perversión gastronómica, que todo Cristo tiene, y como hoy es viernes, lógicamente tenemos, que leer nuestra colección de guarrindongadas, John desde Ollarzo, dice, tú mismo has dicho alguna vez, que este mundo se divide en dos tipos de personas, los que no guardan las sobras, y los que sí, yo saco provecho de estos restos recolectados, durante el fin de semana en casa, porque vivo en un piso de estudiantes, durante la semana, y se pueden conseguir, conseguir combinaciones increíbles, hace unos días aproveché, un poco de pollo asado sobrante, y decidí regarlo con tu salsa, tica masala, de la semana pasada, también sobrante, por supuesto, mi sorpresa fue mayúscula, cuando abrí el tupper, y encontré unos garbanzos, que habían llegado por equivocación allí, no me quedó más remedio, que mezclarlo todo, y saborear unos fabulosos, garbanzos tica masala, tengo que reconocer, que no estaban nada, pero que nada mal, sigue así, Igora Oyarchun, Ainara desde Baracaldo, me encanta tu programa, y después de llegar de la uni, me he hecho unas risas, viéndote, ahí va mi guarrindongada, un trozo de pizza, de esas precocinadas, con unas lonchas de choizo, pamplona encima, y un puñado gordo de nueces, cacahuetes y demás, que para eso, vemos Red Groming Food, todo a lo bestia, la verdad que no estaba malo, lo tienes que probar, viva Rusia, Fer desde la Coluña, la ciudad de mi padre, durante una temporada, vivía en Londres, y un buen amigo, se montaba la siguiente, conchinada, con antesala, como antesala al sueño, el pescado, con patatas congeladas, fish and cheese, para los ingleses, le echaba, yogur sabor limón, y un buen puñado de azúcar, el hambre es dura, que no te vuelva a escuchar, me dice este oyente, hablar bien, de la gastronomía inglesa, nunca en mi vida, soñé, comida, como cuando vivía allí, un gran abrazo, y sigue así, María Teresa, desde Ibar, un día que me aburría, mi marido, me hizo un puré de vainas, en la mesa había, membrillo para comerlo, después con queso fresco, tan fresca, joder, con pareado y todo, cogí un trozo de membrillo, y lo eché al puré, estaba riquísimo, otra guarriendo nada, que hace mi cuñada, Dori, consiste en un bocata, de choizo pamplona, con chocolate, no lo he probado, porque me parece asqueroso, sabéis, que eso es un gran clásico, el choizo con chocolate, así es de San Sebastián, somos una cuadrilla de Donosti, corrón de años, cada martes cocina uno, y todos pasamos por los fogones, con mayor o menor acierto, resulta que hace ya un tiempo, en un alarde de valentía, nuestro amigo Íñigo, dilo bien alto Íñigo, nos prepara un exótico, arroz con piña, y no se le ocurrió otra cosa, que utilizar el almíbar, a modo de caldo, para cocinar el arroz, que asco, el resultado, fue una auténtica guarriendo en gala, solo él fue capaz, de comerse semejante cochinada, al grito de ignorantes, viva Rusia, y sobre todo, viva la rusa, y finalmente, Nel Cañedo Saavedra, desde Gasteiz, dice, hola David, al aparato, un asturiano, residente en Vitoria, puxa asturíes, la guarriendo nada, que te envío, es sencilla, rica y con garrote, fue la merienda, de muchos días, de mi padre, y mía, durante la infancia, es tan sencilla, como acompañar, un café con leche, con galletas mayuca, o chiquilín, untadas, con queso de cabrales, cuanto más fuerte, mejor, pruébalo, te aseguro, que repetirás un saludo, y vivan los aldeanos, con garrote, sí señor, acordaros, que cualquier programa, de esta semana, o cualquiera de toda la temporada, entráis en el blog, y podéis volver a ver los vídeos, y sobre todo, leer las recetas, tanto en davidejorre.com, como en aitv.com, y aquí, damos por finalizada, esta semana, me voy a poner aquí, mi servilleta, la chiquilín rellena, joder, de queso cabrales, que esto tiene que estar, más malo que Dios, café con leche, y os quiero un huevo, ya sabéis, el lunes nos vemos, dos y veinticinco, como clavos, eso tiene que estar, más malo, o sea, el lunes está malo, impresionante, viva Asturias, es un poco vikingo, está bueno, impresionante, ha triunfado la guardián, nada, aún. Gracias.